Tierra, allí nació mi canto, mi bandera Sonrisas que se cuelan por la puerta del balcón En ese viaje que hoy me trae de vuelta Lejos, no sabes cuánto yo de menos El ruido de mi pueblo, la caricia de ese mar Cuando no estoy contigo yo te invento Traigo oxidado el corazón, me hace falta cuerda Mi alma necesita transfusión, sangre de mi tierra Regreso a la cuna que me vio nacer Regreso a este barrio que me vio correr Lo que fui y lo que soy y seré por mi isla bella He vuelto al refugio que calma el dolor Y vuelvo al recuerdo del primer amor Lo que fui y lo que soy y seré por mi isla bella Y me sorprendió la necesidad de expandir el alma Se me aconsejó desde el corazón de mamá y papá El Caribe a usted lo he invitado Familia, paz, de todo respetado Lento Las marcas van contándome que el tiempo Es como un pasajero que se sube a su vagón Y anuncia que la vida es un momento Dice Los viejos en la esquina siempre dicen No importa lo que tengas y al bajar de la estación Uno regresa siempre a sus raíces Traigo oxidado el corazón, me hace falta cuerda Mi alma necesita transfusión, sangre de mi tierra Regreso a la cuna que me vio nacer Regreso a ese barrio que me vio correr Lo que fui y lo que soy y seré por mi isla bella Fugio que calma el dolor Y vuelvo al recuerdo del primer amor Lo que fui y lo que soy y seré por mi isla bella ¿Cómo es la más bella?